Hola a todos desde Singapur, desde el Hotel Marina Bay Sands, donde este año se celebra la conferencia Jaring Infrastructure de Bentley. Hoy hemos dado comienzo a este evento con el día dedicado a la prensa en el que hemos podido conocer las principales novedades corporativas de Bentley y también las novedades que presentan en sus productos más conocidos de software para infraestructuras. Hemos hablado por supuesto mucho de digitalización, especialmente de gemelos digitales, de su imparable expansión y de los beneficios que conllevan a la hora de mantener sobre todo el buen estado de las infraestructuras y prevenir cualquier tipo de fallo. Hemos hablado mucho de recopilar datos de la nueva economía que se genera en torno a ellos y todas las posibilidades que se abren. Hemos hablado también de inteligencia artificial, de machine learning, de qué hacer con toda esa información, con esa enorme ola, ese enorme tsunami de información que se nos viene encima y que especialmente en el tema de las infraestructuras está suponiendo un cambio de paradigma completo. Y finalmente, bueno, ahora es el momento, por la tarde, de poder entrevistar a los expertos de Bentley y también a los finalistas en los premios que se conceden este año a los mejores proyectos y poder aprender más, conocer más, un poco de forma más cercana y al detalle cómo se están aplicando estas tecnologías sobre el terreno. Podréis seguir tanto en Iagua como en Smart Water Magazine toda la actualidad. También os recomiendo seguir nuestras cuentas de Twitter con el hashtag YY2019 y ahí desde luego podéis ver lo último de lo último en digitalización en el sector de las infraestructuras. Nada más, os seguiré contando desde aquí, desde Singapur. Saludos a todos.